¡Buenos días niños! Espero que se encuentren bien en la clase de hoy. Vamos a ver la narración. ¿Qué es la narración? Es el relato de hechos reales o imaginarios en el que participan uno o varios personajes, como cuando narramos una historia seducida. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Y cuáles fueron los hechos? Tenemos también de la narración el cuento, que también es un relato corto, en el que se encuentra el ambiente y algunos de otros personajes. El cuento está dividido en tres partes. El inicio, desarrollo y cierre. El inicio es cuando comienza la historia, el propósito y qué personajes van nombrados a lo largo de que se vayan hablando. En el inicio, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, cuando tienen historias, o hace muchos años atrás, cuando los abuelitos cuentan las historias de sus tiempos de atrás. Bueno, en el desarrollo es el núcleo en el cual está el conflicto o problemas de esta historia. Viene como que lo más interesante. A ver, para poder que llegue al final, que sería el infierno. Ya es como cierra la historia o, por ejemplo, algunas historias que terminan en los cuentos y vivieron felices por siempre. O otras que terminan tristes, porque no terminamos juntos los personajes. Muy bien, en la clase de hoy les traje un juego. Espero que les guste y presten mucha atención. Se llama una gorra muy original. Los abuelos irían a una cena importante esta noche, así que deben de vestirse legal. La abuela lleva un vestido largo, un lindo peinado y un collar de perla. El abuelo por fin sale de su habitación con un elegante traje. El abuelo por fin sale de su habitación con un elegante traje de su habitación con un elegante traje de su habitación con un elegante traje de su habitación. Vamos, Marino Guapo, seguramente no será el más elegante traje de su habitación con un elegante traje de su habitación con un elegante traje de su habitación. Nos vemos en una próxima clase. Gracias. 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 Gracias.